Bienvenidos a un nuevo episodio de los capítulos de los podcast de John Wallhunters. Estoy esta vez con Ramiro. Buenos días, Ramiro, de Pío Amo. Bueno, tenía muchas ganas de este episodio, de que pudiésemos tener un ratito juntos, de que pudiésemos conocernos. Así que nada, antes que nada, cuéntanos un poquito quién eres, dónde trabajas y a quién representas. Lo primero es presentarme. Muchas gracias por este podcast. Mi nombre es Ramiro Guardiola. Actualmente soy el director comercial de Pío Amo, la empresa de cartuchos biodegradables. Y bueno, pues yo vengo del mundo de la publicidad. Yo he trabajado en una multinacional de publicidad exterior. Estudié económicas en la Complutense, luego estudié un grado en comercio internacional y finalmente un máster de dirección comercial. Y ya os digo, pues enfoqué mi carrera profesional al tema de la publicidad y el marketing. Y bueno, pues ahora mira dónde he acabado. Al final, en una empresa trabajando en la que es mi mayor afición, que es la caza. Porque tú vienes de familia cazadora. Sí, sí. Bueno, que yo sepa de cinco generaciones ya de cazadores. Y bueno, pues la verdad es que esto es un privilegio absoluto poder trabajar en lo que me gusta. Hay muy poca gente que pueda decirlo y estoy encantado, la verdad. Oye, ¿y cómo fue ese cambio tan drástico de estudiar algo económicas y luego acabar en todo este sector, que a veces ya sabemos cómo es? Bueno, al final el tema de la caza es, la verdad es que es un sector súper tradicional, ¿no? En muchos aspectos. Sobre todo el tema al que nos dedicamos nosotros, que es el tema de cartuchería. Es un sector muy movilista, muy tradicional, que lleva 30 años o 40 haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros hemos llegado un poco para revolucionarlo. Este cambio profesional me vino por mi tío Jorge, ¿no? Que me presentó a Manolo y a Enrique. Sí. Enrique es el presidente de Bioamo y Manolo es el director general de Bioamo. Y la verdad es que estaban buscando a una persona con mi perfil y demás. Y bueno, pues la verdad es que nos unimos para emprender con este proyecto, ¿eh? Que ha costado mucho al principio, ha costado mucho, porque ya te digo, o en cuanto ibas al banco y le planteabas, oye, mira, queremos montar una fábrica de cartuchos, pues la cara con la que nos miraban era en plan, pero es que vais, ¿no? Eso es de otro siglo, ¿no? Sí, sí, sí. Es de otro siglo, efectivamente. Entonces, bueno, pues costó mucho. La verdad es que, bueno, tenemos un grupo de inversores de Segovia, otro grupo de inversores de Madrid y una parte que puso el banco, ¿no? Y esta empresa pues se ha creado a pulmón totalmente, ¿no? Ahí la verdad es que ayudó mucho Manolo, que él viene del sector financiero, y, bueno, pues he hecho una mano muy grande con la primera ronda de inversión. Oye, pero y al final, pues tenéis los medios, habéis conseguido algo que no es fácil, que es todo el tema de levantar rondas con Venture Capital. Al final, pues lo conseguisteis y yo que me he enfrentado varias veces a la misma situación, pues con, como decíamos antes, si vas a cualquier Venture Capital y le dices sector caza, ya no solo a los bancos, se asustan, les crea rechazo... Y caza mezclado con munición ya no te digo nada, ¿no? Claro. Sí, bueno, vamos a ver. La verdad es que el proyecto en sí es un proyecto muy innovador, ¿no? Tenéis mucho IMAX-D al final. Sí, o sea, es un proyecto de IMAX-D real, ¿eh? No es una aplicación de un móvil, no es estas cosas a las que estamos acostumbrados ahora, es un proyecto tecnológico e industrial de IMAX-D real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha habido un avance en un sector tradicional, en este caso, para eliminar todo el tema de plásticos en la munición de cartuchería de caza, ¿no? Sí, que toda la vida los hemos visto ahí tirados por el campo y que decíamos, oye, vamos a recogerlos. Sí, al final, bueno, la empresa de los biopolímeros, al final nuestro cartucho, en vez de con un polímero de origen fósil derivado del petróleo, que sería el plástico, lo hacemos con un polímero de origen vegetal, ¿no?, que es otro tipo de polímero. ¿Quién lo diría, eh? Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso ha sido un gran paso, ¿no?, para intentar frenar el consumo desmesurado que tiene ahora mismo la sociedad en plásticos de un solo uso. Entonces, bueno, pues esta empresa biopolimérica es una empresa muy joven, es una industria muy joven. Lleva muy pocos años, lo habréis visto en bolsas del supermercado, pajitas, vasos de plástico, pero nadie nunca jamás había hecho un producto con este tipo de biopolímeros que aguantase la presión que genera un disparo con pólvora, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido el gran avance y yo creo que ha sido lo que ha animado a todos nuestros inversores a seguir apoiándonos en las ampliaciones de capital que hemos tenido y demás. Y, de hecho, a día de hoy, que las cuentas todavía no están muy saneadas de la empresa, pero seguimos teniendo muchísima gente interesada y que quiere invertir en la empresa porque es que lo ven como, no ya como el futuro, sino como el presente, ¿no? Claro. Hombre, y entiendo que también aquí toma una parte importante la misión de Bioamo, un poco toda esa sostenibilidad que vosotros aportáis, al final es una tendencia que tiene que llevar, que no está para nada desligada de la caza y que vosotros estáis aportando un poquito ese rayo de luz a este sector, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Si queremos seguir cazando, si queremos que nuestros hijos puedan seguir cazando, nuestros nietos, cada vez tenemos que ser más sostenibles. Sabemos todos quién es nuestro enemigo, el ecologismo radical y el animalismo. Al animalista no le vas a convencer nunca, pero al ecologista radical sí. Y lo que hay que hacer es quitarles argumentos para que no nos estén incordiando y nos dejen seguir cazando. Uno de los argumentos que tienen es que la caza contamina mucho porque están tirando miles y miles de toneladas de plástico todos los años, que eso es cierto. Total. Entonces, nosotros hemos llegado un poco para taparles la boca y para dar una solución al mundo de la caza de, oye, mira, ahora tiramos con un cartucho que es mucho más sostenible con el medioambiente, que está hecho de un biopolímero vegetal, que encima esta innovación no se va a poder aplicar a otras industrias, además de la de la caza. Es un precedente que hemos sentado los cazadores. Y que se puede aplicar para... Efectivamente. Y oye, que estamos ayudando al entorno natural, no solo cuidando a los animales, porque el cazador al final lo que quiere es que haya más caza, ¿no? Claro. Sino también cuidando el entorno en el que cazamos, ¿no? Y es que muchas veces somos nosotros los mismos cazadores, y yo lo he visto mucho, los que más daño nos hacemos a nosotros mismos, a la imagen que tenemos frente al mundo. Entonces, al final, si hacemos la parte mala, también tenemos que hacer la parte buena, ¿no? Y muchas veces ese impacto real lo tienen las empresas, y somos los primeros que tenemos que concienciarnos de que hay que hacer las cosas bien, y ahí es donde entráis vosotros también, ¿no? Porque también me comentabas que, bueno, a grandes rasgos, porque también es complicado, también estáis empezando a investigar toda la parte de munición más reciclable, ¿no? O sea, y más sostenible, no solo la parte de cartuchos, sino también otras. Estamos con un proyecto también de munición metálica. Ya sabes que va a haber dos grandes prohibiciones en los próximos años, en los próximos cinco años, yo diría yo. Por un lado, el tema de la munición de plomo, que eso ya es una batalla perdida. O sea, la gente que piense que se va a poder seguir tirando plomo, que se vaya haciendo la idea de que el plomo se acaba. Para la industria que nos dedicamos a la munición, esto es una faena, porque el plomo al final es el mejor elemento para fabricar munición, porque tiene una serie de características físicas, como una densidad altísima, es un metal pesado, luego una deformación muy buena, lo que impide que haya rebotes y demás, y luego que es barato, el plomo es barato. Que es muy importante, claro. Efectivamente, que no encarece el precio de la munición, y es fácil de cargar, en la maquinaria que existe actualmente en la industria, es fácil de cargar, tanto para metálica como para semi-metálica. Pero, por desgracia, esto no se supo luchar en su momento, que fue hace 15 años, y ahora tenemos las consecuencias de esa falta de lucha, y el plomo ya se va a prohibir. Ya sabéis que para el 2025, incluso en los cotos sociales, ya sean de humedales o no humedales, de Castilla-La Mancha va a estar totalmente prohibido, y yo creo que para dentro de 3-4 años ya habrá que olvidarse del plomo. En España, en Europa, entiendo que... Efectivamente, mira, en Europa hay muy pocos países ya que tienen plomo, concretamente los del sur de Europa. Los del sur, Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, y olvídate. Todos los demás ya están tirando a cero u otros sustitutos. Y bueno, pues nosotros somos como el último reducto que queda ahí disparando plomo, pero vamos, que se va a acabar. Lo mismo va a pasar con el tema del plástico. Estas imposiciones, al final, no vienen por una restricción en leyes de caza, sino por una restricción en temas de residuos. En enero entró en España la nueva ley de residuos, que lo que dice esta ley es que todo lo que sea de un solo uso y esté fabricado con plástico, se tiene que sustituir, básicamente. ¿Por otros materiales? Por otros materiales que sean compostables. ¿Qué quiere decir que un material es compostable? Pues que hay una bacteria que en circunstancias normales, no en un entorno de laboratorio, sino en una circunstancia normal en la naturaleza, hay una bacteria que es capaz de comerse ese material y transformarlo en biomasa. Este es el caso de los cartuchos de bioambo. Al final nosotros utilizamos en vez de un polímero de origen fósil, un polímero de origen vegetal, que es compostable. Y esa es la gran diferencia y al final con lo que ayudas a la sostenibilidad. Tenemos el certificado de loco y compost del tub de Austria, que es el organismo que certifica este tipo de materiales, y la bacteria lo que hace es que se come ese material nuestro del cartucho, de los tacos y de las vainas, y los transforma en biomasa. Pero que se lo comen en circunstancias normales de compostabilidad, o sea, cuando disparas el cartucho y cae en el suelo, ya empieza el proceso de compostaje. Si el cartucho está en la caja, no, porque dentro de la caja no hay bacterias. Tiene que estar en proceso de compostaje. Entonces nosotros lo que decimos siempre, oye, tú sigues teniendo la obligación de recoger las vainas, por supuesto, porque la contaminación visual también existe, ¿no? Existen, sí. Y en nuestro labor también, claro, como cazadores. Efectivamente. Deja el campo como nos lo hemos encontrado. Porque bien el campo, dejarlo como lo has encontrado. Entonces tú recoges tus vainas de bioamo, llegas a casa y las tiras con la basura orgánica. Esa bolsa de basura al final va a ir al vertedero y con la cantidad de bacterias que hay en el vertedero, eso en unos meses va a desaparecer totalmente la vaina. Pero no solo va a desaparecer, sino que no va a dejar ningún tipo de residuo tóxico. Esta es la gran diferencia que hay con las vainas de plástico, que al final las vainas de plástico por acción del sol se degradan, se convierten en los famosos microplásticos, que son las partículas de plástico a nivel molecular. Y la guerra esta que hay con los microplásticos es que siempre acaban en el mar. ¿Por qué? Porque en cuanto viene una rafa de viento, se lo lleva a un arroyo y el arroyo acaba en el mar. Y si tú coges un vaso de agua de mar y lo pones en el microscopio, vas a ver como un arcoiris lleno de puntitos de colores, que esos son todos los microplásticos que nos estamos comiendo ya, han entrado en la cadena trófica, y estamos comiendo unos 3-4 gramos semanales de plástico cada persona. ¿De verdad? Pues menos mal que vienen aquí empresas como la vuestra a poner un poquito de orden. Sí, la verdad es que no solo ya en el ámbito de la caza, sino que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo un poco y las diferentes industrias se tienen que adaptar a cada vez usar menos plástico. El plástico está muy bien, ha hecho avanzar a la humanidad muchísimo. Hay alternativas. Efectivamente, pero está muy bien para el paragolpes de un coche, para este micrófono, para objetos que van a perdurar, tienen una vida útil de 10 años, pero no para un objeto que es de usar y tirar. Un envoltorio de una chocolatina, un cartucho que lo disparas y te olvidas de él. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar esos hábitos de consumo que tenemos. Oye, y Ramiro, al final los cartuchos se usan para cazar, eso lo sabemos todos, la sostenibilidad también evidentemente es un punto importante, pero al final el performance, o vamos a decir cómo, aunque lo tengamos que decir, cómo mata el cartucho, digamos, sobresale también. Y muchas veces la gente no conoce esta marca o la conoce porque el tema de la sostenibilidad, pero también es muy importante cómo funciona el cartucho en el campo, ¿no? Efectivamente. Bueno, al final la gente al principio cuando lanzamos la marca y demás decía bueno, bueno, esto es biodegradable, esto no mata, claro. Esto como es biodegradable, esto es de los ecologistas y esto no mata. Bueno, el cartucho pues funciona muy bien y por una sencilla razón, porque tenemos la fábrica de cartuchería semimetálica más moderna del mundo ahora mismo, con la última tecnología, la última maquinaria y demás. Nosotros empezamos a construir la fábrica en 2018 y la construcción se finalizó en agosto de 2019 aproximadamente. Y en enero de 2020 estábamos produciendo ya. Al final, pues tenemos la última tecnología. Somos la última fábrica a nivel mundial de cartuchos que se ha construido. Todas las fábricas que existen son antiquísimas. La única que hay en España que realiza todo el proceso completo de ensamblaje y carga pues es súper antigua, ¿no? Y yo personalmente he estado visitando las fábricas de nuestro socio Winchester, que luego hablaremos de eso. Y también son fábricas antiquísimas, ¿no? Entonces no es lo mismo cargar un cartucho con una cargadora moderna que con una de hace 50 años. No, es que la precisión, cómo se hacen los procesos... Efectivamente, ni los procesos son iguales, ni la precisión de las cargas es iguales, ni los sensores que lleva la máquina para echar la medida exacta de pólvora y pérdida ni es igual. Al final, un cartucho es bueno cuando es regular. Cuando tú compras un cartucho este año y compras el mismo cartucho dentro de 5 años y es igual. Es igual. ¿Qué pasa ahora? Que con la escasez de componentes se están cargando con lo que pillan, ¿no? Pues hoy cargamos este modelo de cartucho con una pólvora, mañana con otro porque no tenemos esa, pasado cambiamos el taco porque no teníamos los que usábamos de Wallandy, lo que sea, ¿no? Vas improvisando. Efectivamente, improvisando. Nosotros, gracias a Dios, como hacemos todo el proceso completo y somos autosuficientes, de principio a fin, ¿no? Efectivamente. Y tenemos la última tecnología en maquinera, pues nuestras cargas son súper regulares y el cartucho es siempre igual. Solo hemos hecho un único cambio desde que empezamos. Que hemos cambiado la pólvora. ¿Has cambiado la pólvora? Sí. ¿Por qué? La pólvora que utilizábamos era de Novel Sport. Vale. Y básicamente, pues, no nos servían las cantidades que nosotros precisábamos. Claro. ¿Ya hacéis vuestra pólvora ahora? No, nosotros llegamos a un acuerdo con los americanos, con Winchester, y traemos toda la pólvora de Estados Unidos, que, por cierto, la calidad es infinitamente superior. Ya que estamos ahí, cuéntame un poquito. O sea, eso hay que mencionarlo. Hace nada que habéis de cerrar un poco un acuerdo importante con la marca Winchester, ¿no? Sí. Ellos saben que el tema biodegradable en los cartuchos está al caer, está al caer. Y quieren empezar a introducir gamas bio en sus cartuchos porque saben que en un futuro muy próximo todos los cartuchos van a tener que ser bio. Por ley, casi igual. Por ley. Sí, sí, sí. Por mandato, ¿no? Entonces, bueno, pues, ellos estuvieron probando otras alternativas de otras marcas que hay en el mercado, probaron la nuestra y al final vienen a hablar con nosotros y se sentaron con nosotros oye, bioamo, queremos hablar con vosotros un gigante como Winchester que es una empresa que factura miles y miles y miles de millones de dólares al año con nosotros que somos una empresa que estamos en Segovia en un pueblo que tenemos 35 trabajadores, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es increíble, ¿no? Y, bueno, pues, ellos nos dijeron que de todas las pruebas que habían hecho con todas las alternativas que existían en el mercado que la nuestra era la mejor con diferencia. Entonces, que querían asociarse con nosotros. ¿Y vais a abrir una línea de cartuchería con ellos allí en Estados Unidos? Sí, te cuento, con ellos hemos hecho dos acuerdos. El primero, que les gustó tanto el cartucho de bioamo el que fabricamos nosotros que nos dijeron oye, mira, tal como está, queremos ser los distribuidores de vuestra marca en Estados Unidos, Canadá y el Pacífico, Australia y los países del Pacífico. Enhorabuena. Y ya nos dejaron un poco de piedra, ¿no? Claro. Y luego, por otro, queremos compraros componentes para nosotros fabricar nuestros cartuchos de Winchester con vuestros componentes. Muy bueno, eso también. O sea, que es la primera vez en la historia de Winchester que se asocia con una empresa externa de cartuchería para fabricar un cartucho en conjunto, que es lo que hacemos. Y producto español, Ramiro, qué maravilla. Producto español, desarrollado en España, capital español, empresa montada a pulmón sin ni una subvención. Literalmente. Eso es súper necesario. Oye, y tú que estás muy en contacto con los dos mundos ahora que nos cuentas de Winchester, ¿es muy distinto el sector de la caza, cartuchería, aquí en España, en Europa, en Estados Unidos? Porque muchas veces pensamos que todos los cazadores somos iguales, pero a lo mejor son dos mundos totalmente distintos. Tiene sus diferencias, sí. Tiene sus diferencias. Fíjate, una cosa muy curiosa es que ellos, en vez de... Ellos cuando hacen sus catálogos de producto, nosotros diferenciamos por gramaje de los cartuchos, ellos diferencian por número de pérdido. O sea, lo que más prima no es el gramaje sino el número de pérdido. La forma que tienen los estadounidenses y norteamericanos en general de entender la caza es bastante diferente a la que tenemos nosotros. Ellos tienen mucha más cultura del tema de cuidar las armas, del tema de cuidar la munición, de cuando yo a casa limpio la escopeta, etcétera, etcétera. Conviven también. Efectivamente. Las armas al final están en su cultura, desde que se creó el país. Y bueno, yo personalmente limpio la escopeta una vez al año. ¿Cuál, eh? Seguro que una vez al año si llega. Si llega. Es que es en casquilla, es que esto es una mierda. Siempre por supuesto. Tienes que echarle la bronca a algo. Por supuesto echarle la culpa al cartucho. Eso es, sí, sí, sí. Y no, es que es tu escopeta que hace que no la limpias desde que la compraste y está pues lodada, ¿no? Totalmente. Entonces ellos tienen otra cultura, pasa igual un poco con los ingleses, ¿no? De cómo ellos cuidan las armas y demás. Sí que estoy viendo un cambio de tendencia aquí en España. La gente cada vez más está más aperturista a, por ejemplo, a ver series de televisión de caza grabadas fuera de España y demás. Y oye, yo estoy viendo ya una nueva generación de gente que está más involucrada y se empieza a preocupar por todas estas cosas, ¿no? Y lo necesitamos, Ramiro. O sea, porque al final y en eso nosotros ponemos mucha énfasis, al final el futuro de la caza, del sector, de la industria armadentística, muchas veces está en que la gente joven entienda este mensaje, en poder mandar un mensaje conciliador. Muchas veces, como tú has dicho antes, no vamos a poder convencer a nadie porque es muy complicado, pero tenemos que mandar un mensaje conciliador y que también sabemos hacer las cosas bien. Habrá un sector que no le podrás convencer, pero le podrás quitar argumentos. Exactamente. Y eso es lo que pretendemos un poco en Bioamo, ayudar al sector de la caza para que... Nuestro lema en Bioamo es For the next generation, es nuestro eslogan, ¿no? Qué maravilloso. Para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque es que queremos que la caza perdure para las nuevas generaciones. Desde luego, si seguimos disparando cartuchos de plástico, te aseguro que será un argumento más para que nos prohíban la caza, ¿no? Totalmente. No, y hay que hacer algo, hay que mover ficha. Nosotros con nuestras producciones audiovisuales, con nuestro mensaje, con nuestra comunicación y vosotros un poco con todas vuestras acciones. Efectivamente. Y bueno, pues por vuestra parte también, Joder, agradecer que estáis dando visibilidad a todo este sector y que estáis cambiando un poco el sector y la percepción del sector de la caza en España. Porque antes las producciones audiovisuales que se hacían, en fin. Las conocemos, las hemos visto durante muchos años, pero había que cambiar. Había que cambiar, había que cambiar el rumbo totalmente, ¿no? Y hacer un poco pues lo que hacéis vosotros, enfocarlo en ese sentido, ¿no? No, no, totalmente. Pues oye, Ramiro, no sé si nos dejamos algo. La verdad es que me encanta poder pasar ratitos aquí hablando contigo. Me pasaría muchos más y seguro que volverás. Tenemos muchas novedades. Yo creo que este año va a ser un buen año para los dos en conjunto porque vamos a empezar también, lo podemos contar, a traer nuevos proyectos, a traer nuevas series. Al final queremos mostrar esta marca nosotros también. La vamos a utilizar. Ahora nos vamos a ir dentro de poco a viajar por Europa, Estados Unidos con Vivoamo y vamos a ser los primeros que lo vamos a probar, que vamos a poder experimentar todo ese performance, cómo funcionan los cartuchos y estoy seguro que al final la parte de sostenibilidad está ahí y ya solo con ese granito de arena sumáis. Desde luego. A ver si hacemos otro podcast otro día de municiones alternativas, también de munición metálica que tengo muchas ganas. Claro. Y os explico un poco las alternativas que hay ahora mismo en el mercado para cuando llegue la prohibición del plomo y del plástico. Pues seguro, para el siguiente, Ramiro. Muchas gracias por venir. A vosotros. A vosotros.